Música Muy buenos días amigos de BPI, hasta ahora nosotros nos encontramos en la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela a esta hora se desarrolla una asamblea convocada por las mujeres del Frente Amplio Venezuela Libre en donde ellas lo han catalogado como por la rebelión contra el hambre vamos a conversar con Pilarica Romero, ella es representante del Frente Amplio de las Mujeres para que nos converse un poco de qué va esta asamblea y bueno los temas a tratar en vista de esta crisis que atraviesan Muchas gracias, todas las que estamos aquí formamos parte del Frente Amplio de Mujeres que está tratando de organizar a las mujeres para conseguir una ruta muy específica y nos guiamos por lo que dice el padre Ugalde en su última comunicación que se llama Dictadura, Iglesia y Esperanza él nos dice, para salir de esta tragedia es la sociedad entera la que se tiene que poner en pie de lucha nadie se puede excusar ni puede evadir ni negar su esfuerzo para cambiar el gobierno nos está destruyendo, ha destruido nuestras familias, ha destruido nuestro futuro y está destruyendo todo lo poco que queda del país nadie se puede negar al llamado de todos ponernos en pie de lucha para decirle a Maduro que ya basta, que nosotros no podemos seguir ni vamos a seguir aguantando que él siga terminando de destruir lo que nos queda del país nosotros la llamado es a todas las mujeres de Venezuela en todas sus áreas, las trabajadoras, las profesionales, las amas de casa las mujeres políticas, las mujeres académicas todas tenemos que aportar nuestro grano de arena aquí estamos reunidas para construir esa ruta para abrir esos caminos que nos van a llevar a alcanzar el cambio que más del 85% del país dice Maduro basta ya, no puede seguir como presidente porque nosotros necesitamos reorientar nuestra vida para construir una Venezuela libre, poderosa, productiva, feliz en donde los hijos y nuestras familias se crean y se desarrollen en paz y en progreso ese es nuestro llamado a unirnos para construir la ruta que nos lleve al cambio Pilarica, también quisiéramos conocer cuáles son las estrategias que va a emprender el Frente Amplio de Venezuela Libre para acompañar si se quiere toda esta ola de protesta que ha habido en el sector de la salud, en el sector de la electricidad también los trabajadores y obreros que si se quiere han tenido alguna... Eso te lo dice una dirigente sindical que es Ana Llana de Únete el tema de cómo vamos a apoyar las protestas de las mujeres Bueno, lo fundamental es de unirnos nosotros como Frente Amplio de Mujeres estamos apoyando todos los conflictos que hay a nivel nacional en este país los conflictos que van desde las reivindicaciones laborales hasta los servicios públicos el agua, el transporte, la economía todos los conflictos que hay a nivel nacional el Frente Amplio de Mujeres está en solidaridad y apoyo en pie de lucha avanzando para lograr unificar todos estos conflictos perdón es que me ahogué me ahogué avanzar en todos estos conflictos y ir a una gran movilización nacional para decirle a este régimen basta ya basta de atropello basta de humillación este pueblo merece un mundo mejor este pueblo merece una tierra de héroes que ha sido de libertadores necesitamos retomar esa ruta para sacar a Venezuela adelante con todo nuestro pueblo unido con un solo objetivo rescatar a Venezuela y la libertad de nuestra patria gracias agradecemos el testimonio de Ana Llanes también representante del Frente Amplio de Venezuela Libre vamos a conversar también con la concejal Aixa López también representante de todo el comité de lo que ha sido los afectados por los apagones últimamente también en uno de los sectores más que si se quiere uno de los más críticos en esta crisis que atraviesa el país un balance general de lo que ha sido toda esta crisis eléctrica bueno realmente lo que está viviendo el pueblo venezolano es dantesco es terrible este gobierno no respeta a los usuarios tenemos hasta los momentos un balance de 18.770 fallas en el cual en el estado de Zulia tiene 5.680 esto es inhumano lo que están haciendo unos apagones de 16 14 18 horas sin el fluido eléctrico paralizado un estado totalmente y el país no puede avanzar sin la electricidad la electricidad es progreso y el gobierno lo que hace es endosar su responsabilidad a un supuesto sabotaje de ellos mismos porque el primer sabotador eres tú Mota Domínguez debes renunciar porque eres incapaz no tienes la pericia para estar al frente del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica tienes un caos al país total hay una inestabilidad del sistema eléctrico total porque la energía las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas no están aportando la cantidad de megavatios porque lamentablemente no se hizo el mantenimiento en su momento adecuado y las inversiones que se han anunciado donde están los reales aquí la Contraloría la Fiscalía debería poner ojo en este asunto porque no puede ser que se gaste mil cifras mil millonarios casi por 100 mil millones de dólares y estemos en un caos apagones y bajones en todo el país Caracas no escapa de la crisis aquí no hay ningún sector en Venezuela que puede decir que está blindado aquí no está blindado nadie con el tema eléctrico porque los bajones y apagones llegaron para quedarse y es lamentable que el Estado Zulia Estado productor de petróleo leche y ganadería ahora es el primer Estado pero en fallas eléctrica en apagones agradecemos el testimonio de la concejal Aiza López para que en esto en el marco de lo que ha sido esta asamblea desarrollada por la asamblea de mujeres del Frente Amplio Venezuela Libres en donde también tenemos la compañía de Víctor Márquez presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela para que nos converse también sobre este paro que ha emprendido también el sector universitario un balance sobre ello las próximas acciones a tomar ya también ustedes han estado en coordinación si se quiere con el sector de las enfermeras de los médicos que han emprendido una lucha aproximadamente a su vez bueno fíjate desde el evento en el aula magna que dio origen a la plataforma Venezuela Unida no se rinde nosotros hemos venido tratando de articular a diferentes sectores de la sociedad venezolana para unificar la protesta porque todos estamos padeciendo de la misma problemática la paralización en el día de hoy es una paralización de actividad por la federación en la cual se le solicitó respaldo a otras organizaciones federaciones gremios y sindicatos de la sociedad que se adhirieron a la protesta en el día de hoy eso diría yo que es elemento distintivo y característico de la convocatoria paro en el día de hoy por parte de nuestra federación creo que se debe estar llevando de manera exitosa en todas las universidades del país bueno porque los profesores están cansados de la problemática que están viviendo no solo desde el punto de vista salarial sino también desde el punto de vista laboral es decir que una persona vaya a su sitio de trabajo y no consiga los baños abiertos o no consiga agua o no consiga papel sanitario o no consiga algún tipo de insumo para el trabajo que tiene que realizar bueno hace que las condiciones de vida y de trabajo de ese profesor no sean las adecuadas yo siempre he señalado que si ahí se aplicara la ley del medio ambiente y del trabajo las instituciones estarían cerradas y no cerradas porque sus autoridades no cumplan sino cerradas porque el gobierno no da los recursos para que la universidad funcione de manera adecuada entonces la pelea es por el respeto a lo que establece el texto constitucional la gente no solo vive de comer pero necesita comer y tener otro tipo de beneficio y en este momento los venezolanos en términos generales estamos percibiendo un ingreso que aquella alcanza para lo alimentario por eso cuando el país aprobó la constitución aprobó un artículo en el cual se establece que el monto del salario mínimo es decir lo que menos mínimo debe ganar una persona corresponde al monto de la canasta básica y la canasta básica en este momento ronda los 600 millones de bolívares no obstante está muy lejos de la mayoría de los ciudadanos o de la casi totalidad ese monto el mejor ejemplo es el caso del profesor universitario que ganando el de mayor escalafón y mayor dedicación cerca de 60 millones de bolívares bueno está muy lejos de 600 millones de bolívares que debería hacerle el salario mínimo eso hace que el profesor no tenga no solo dificultades para alimentarse sino para comprar otros insumos que son necesarios para su desarrollo para su formación y para la educación de sus hijos también recientemente aunado a este tema salarial que yo usted bien indica donde están ubicados los profesores se suma ahora este nuevo anuncio hecho por Maduro el día de ayer de quitarle 5 ceros a la moneda nacional ¿cómo va a afectar esto? a los salarios de los profesores o probablemente un cono monetario que entre en vigencia según el gobierno nacional el próximo 20 años fíjate los efectos están por verse pero el primer efecto vamos a poner el caso de los profesores el profesor que ganaba 60 millones de bolívares que parece una cifra muy alta pero realmente es absolutamente insignificante dado el costo de los productos este va a pasar a ganar 600 bolívares no sé con qué moneda lo van a realizar no sé cómo lo van a distribuir pero actúan de una manera muy irresponsable porque mandaron a todas las instituciones y a todas las empresas y a todo el sistema de distribución de alimentos a adaptarse al nuevo cono monetario le habían quitado 3 y ahora le mandan a quitar 2 más entonces ahora le quitan 5 eso significa nuevamente volver a hacer una inversión para adaptarse adaptación que va a durar bien poquito porque si la inflación continúa como efectivamente está ocurriendo en poco tiempo le seguirán quitando los últimos 2 ceros que quedan o tendrán que inventar otra moneda para nosotros poder tener los ingresos para poder subsistir en conclusión profesor el paro de los profesores universitarios continúa en cómo se va a ir dando esta logística para que se sigan sumando incluso más el gremio bueno en mi opinión el paro de los profesores debe finalizar en el día de hoy como fue acordado bien estamos en el periodo vacacional razón por la cual no tiene ningún sentido el convocar a paralización de actividades en todo caso tendría sentido convocar a protesta creo que deberíamos sumarnos a las protestas que van a realizar el resto de sectores que no están en este momento en el periodo vacacional bueno en los vacacionales entre comillas porque ningún profesor va a disfrutar de ninguna vacación vacación significa que uno descansa que uno reposa y que uno se divierte para eso no tiene que estar ni cocinando ni lavando ni planchando la mujer el marido ayudando y teniendo que hacer cosas lo cual implica que no va a haber vacaciones sino que el dinero va a ser utilizado para comer o para comprar los insumos para el periodo escolar para aquellos padres que tienen hijos agradecemos las palabras del profesor Víctor Márquez presidente de la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela quien asegura entonces que este paro convocado por el sector de los profesores universitarios debe culminar el día de hoy ya que también se encuentra en un periodo vacacional y no tiene sentido entonces convocar a un paro de actividades escolares en este caso de actividades universitarias y también esto sumado a lo que ya decía la concejal Aixa López sobre el tema del sector eléctrico nacional en donde se ha visto afectado uno de los estados más importantes del país como es el estado Zulia en donde la falta de inversión para el mantenimiento de las termoeléctricas en el país ha sido el principal factor para las fallas del sistema eléctrico nacional esto según palabras de la concejal Aixa López es parte de los dos problemas principales que atraviesa el país sumado al sector alimentario que también mencionaba también la primera vocera de esta asamblea de mujeres contra el hambre y la miseria como han denominado esta asamblea que se desarrolla el día de hoy en la asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo en esta asamblea reportó para BPY TV desde Caracas, Venezuela Joan Álvarez Presentando en esta asamblea muy atentos en esta asamblea de murdered oficial de todo craft growing raciones como aquí en su mans M崎 Gracias por ver el video.